Cómo validar el contacto de abuso Todas las organizaciones socias de LACNIC deben validar el contacto de abuso del JUBIES. Para validar el contacto de abuso de su cuenta en MiLACNIC deberá seguir los siguientes pasos. Ingrese a milacnic.lacnic.net con su usuario y contraseña. Visualizará en su pantalla una notificación que tiene un contacto no validado. Haga clic en Perfil. El portal le advertirá que su cuenta no está validada y que deberá corregir esta situación para evitar el bloqueo de MiLACNIC y otros servicios. Puede validar su cuenta con la dirección de correo electrónico configurada actualmente o cambiarla por otra. De mantener su dirección actual, deberá hacer clic en Enviar email de validación de cuenta y recibirá un correo donde deberá seguir los pasos indicados. Haga clic en el enlace. Lea la información y haga clic en He leído y acepto las condiciones. Regrese a la página de inicio de MiLACNIC y recibirá la confirmación que su contacto ha sido verificado correctamente. De cambiar su dirección actual, deberá hacer clic en Cambiar correo de su cuenta. Si cuenta con direcciones de correo validadas anteriormente, podrá elegir una de ellas como primaria para el contacto de Abuse. Si desea configurar una nueva dirección de correo, ingrese la información y haga clic en Agregar. Haga clic en Reenviar correo de validación y realice el procedimiento indicado en el mensaje hasta recibir la confirmación que su contacto ha sido verificado correctamente. Por dudas, consultar a HostMaster arroba LACNIC.net Gracias por ver el video. ¡Gracias!